Y Guavirá el domingo intentará mantenerse invicto en condición de local cuando reciba al equipo de Blumen. Para recibir a Blumen, Guavirá formaría con Carlos Arias en el arco, Álvaro Paneagua, Gary Durán, Arnaldo Pereira y Gimber Justiniano en la defensa. El medio con Marcelo Aguirre, Antonio Torres, Pablo de Pinoza y Rinaldo Campo. Adelante la dupla ofensiva José Alfredo Castillo, Luis Hernán Melgar. Bueno, igual ya estamos nuevamente listos para lo que va a hacer la semana y frente a Blumen, que es lo más bonito de jugar esta partida. De tanto, Blumen saltaría al Gilberto Parada con Hugo Suárez en el arco. Línea 3 en el fondo con Duarte, Bochino y Ortiz. Miguel Ángel Hurtado por derecha y Kevin Faler por izquierda. Diego Rivero, Rolly Cejas y José Lito Baca en el medio campo. Adelante Pablo Salinas y Joao Sales. Estamos trabajando para saber cómo hacer las mejores cosas y de la mejor manera para ganar la guavirá en su cancha.